La sol es tu cara, ahí, un poquito más, ahí estás, perfecto, mucho sol, bien, ok. Y ahí está listo para todo, ok, ok. Agarra un segundo, mira, con toda la cámara, el panorama, cuando estoy listo, tengo que moverme para atrás porque solamente la cojo de medio cuerpo. Mi cámara necesita estar bien al lado. No, ustedes no saben al agua. Según ustedes las ponen para hacer contra la tapa, ahorita, ¿sabes por qué? Por el sol. Listo. 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 Gracias.